... Tras el paro en Paraná, los colectivos volvieron a circular, pero sigue la reducción nocturna. El paro que dejó a Paraná sin colectivos desde anoche se suspendió cuando los choferes recibieron los pagos adeudados, así lo confirmó el 11. El servicio se restableció paulatinamente, pero sigue la reducción del servicio nocturno. Ayudar a Sevilla en 11 por todos, diferentes firmas y empresas entrerrianas hacen llegar sus donaciones a Salamayo. La fábrica de snack Julicroc donó sus productos, la empresa de envíos rápidos Corred se suma al traslado de donaciones. Además, Panadería Roma, Pizzería Nogaró, Agua Nuestra y Electricidad Arcoiris reafirmaron su compromiso con la solidaridad. Nuevo reporte, el río Uruguay continúa su bajante y ya está por debajo de los 12 metros. Se confirmó que, tal como decían los pronósticos, el río Uruguay ya rompió la barrera de los 12 metros según la última medición del área de hidrología. El valor de la educación. Aprove todo, papá. Fue la feliz frase del chico que caminaba 10 kilómetros hasta la escuela. Tuvieron un gran desempeño los alumnos que caminaban 10 kilómetros hasta la escuela. Agustín y Ramiro agradecieron a través del 11 a quienes donaron las bicicletas porque aliviaron la carga de dos chicos que quieren seguir estudiando. Liga Argentina. Echagüe necesita... Busca su primer triunfo de visitante. El elenco paranaense visita desde las 21 a Deporte Norte de Armstrong. Otro juego complicado en su camino ya que viene de perder ante San Isidro de San Francisco. Finalmente, después de las 17, los choferes del servicio de transporte de colectivos volvieron a brindar el servicio en la capital entrerriana y en el área metropolitana. Fue luego de que se confirmase que fueron abonados en la totalidad los saberes de los trabajadores. Estamos aquí en Pacto de Varsovia y 3 de febrero. La noticia que todos querían escuchar. Estamos en el depósito de los colectivos del servicio de transporte urbano de pasajeros con la noticia que todos querían escuchar. Cinco de la tarde ya se regularizó entonces el servicio de transporte urbano de pasajeros, pero con algunas dificultades. En principio buscamos la palabra de quien se desempeña como gerente de la empresa Buses Paraná, Marcelo Lichet, pero amablemente un empleado nos hizo saber que él se encuentra reunido por estas horas. Pero la gran noticia, ¿no es cierto?, que casi los 500 trabajadores ya han percibido la totalidad de su salario. Hemos encontrado un puñadito de trabajadores, de choferes, quienes no están pudiendo salir porque las unidades de colectivos están rotas. En este sentido ellos dicen, pero esto es de todos los días, esto no nos sorprende, nos presentamos a trabajar pero no podemos salir porque los coches están rotos. ¿Y qué parte de los coches están rotos?, preguntábamos. Y nos decían diversos, diversos problemas, elásticos, problemas de motores, falta de repuestos. Por esta razón nos hicieron saber los choferes, quienes por supuesto no quieren enfrentar las cámaras del 11TB, es comprensible Florencia, pero no están saliendo no por mala disposición, sino porque no están habilitados todos estos coches que estamos enfocando. Una lástima porque una vez más, quien paga los platos rotos, el usuario, quien está aguardando por estas horas en las garitas de la ciudad de Paraná. Bueno, y estamos a horas nada más de comenzar con esta jornada solidaria que moviliza los corazones, moviliza toda la solidaridad que guardamos los paranaenses y los entrerrianos, una jornada que tiene como beneficiarios a diferentes instituciones, tanto como hospitales, escuelas, merenderos. Y es el caso, por ejemplo, de la Escuela Antemúsica, Constancio Carmiño, que está solicitando recibir cualquier tipo de instrumentos que esté en desuso y que pueda ser utilizado para el estudio en la Escuela de Música. Ya han recibido algunos instrumentos y así lo compartieron en la tarde de hoy. Muy agradecidos por la respuesta de la comunidad. Estos instrumentos acá van a tener un lugar, van a llegar a estudiantes, a niños, a niñas, a jóvenes que por ahí no tienen acceso a tener su instrumento propio, pero bueno, van a poder aprender acá a tocar ese instrumento y van a tener la posibilidad acá en la escuela. Y bueno, para nosotros es un orgullo porque seguimos trabajando en este caso con la ayuda de la comunidad, en poder seguir garantizando el derecho a la educación artística en nuestras escuelas. Sí, por supuesto, un círculo maravilloso, ¿no es cierto?, de retroalimentación mutuo, sí, todo lo que ha brindado la institución, a la comunidad y ahora la comunidad todo lo que nos está brindando. Porque la verdad que ustedes verán acá la cantidad de instrumentos que para nosotros es valiosísima y para cada uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que transcurren día a día y familias que transcurren día a día de esta institución, todo esto para ellos es un universo que va a cobrar un montón de vida. Como decía Sol acá, ya algunos han tenido su fruto que ya lo están usando porque los ven y los necesitamos. La verdad que son muy necesarios acá en la escuela. Y todo, literalmente, todo se le da uso y lo usan muchísimo de una manera que no se puede, no van a creer, digamos, porque la cantidad de estudiantes que pasan por esta institución y que a veces no tienen el instrumento y se lo piden para estudiar, ¿sí? Aparte de las clases que toman, muchos niños y niñas y jóvenes vienen a estudiar acá a la institución y a veces dicen hay una guitarra que sobre, hay un violín que sobre. Para un ratito que están acá, poder estudiar. Nosotros estamos, primero, muy agradecidos, muy agradecidos. Es enorme todo esto que nos han brindado. Y después nos sentimos muy orgullosos de ser parte del Once por Todos. Creemos con mucha convicción que es un gran trabajo, una gran labor que el Once por Todos hace decirles gracias. Decirles que, bueno, vamos a estar aquí mañana recibiendo las donaciones para el Once por Todos en todos los tipos de donaciones que el Once recibe porque vamos a hacer una sede de acopio. Desde las 11 hasta las 19 horas estamos aquí en la Escuela Italia 61 esperándoles a que puedan traer sus donaciones. Luego las vamos a trasladar a la Sala Mayo. Y, por supuesto, estamos con las puertas abiertas para recibir hoy, mañana y luego también más donaciones de instrumentos que ya nos han colmado el corazón. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema y tenemos que contarles una triste noticia, un triste final. Hace 10 días que era buscado Emiliano Durela Rosa, quien había ingresado a las aguas del río Paraná en Bajada Grande y desaparecido. Bueno, fue hallado su cuerpo sin vida a unos 3 kilómetros río abajo, a unos 3 kilómetros de distancia de Bajada Grande en el día de hoy. Acaban de localizar el cuerpo del joven de tan solo 20 años que estaba siendo buscado en el río Paraná, en la zona de Bajada Grande. Nosotros en este momento estamos ubicados sobre Avenida Estrada, a pocos metros de lo que es la ex fábrica de Portland, de aquí de Paraná. Y en este momento el transporte forense, la morguera de la policía de Entre Ríos, junto con personal de bomberos voluntarios de Paraná, también de Prefectura Naval Argentina y de la policía, más precisamente de Comisaría 11, están trabajando aquí en el lugar para retirar el cuerpo que fue hallado, decíamos, de Emiliano Alex Durela Rosa. Recordamos, en el día de hoy se cumplían 10 días de su desaparición. El lunes de la semana pasada, este joven se encontraba jugando al fútbol con un grupo de amigos. En un momento dado se dirigieron hacia la zona de uno de los muelles, de la zona de Bajada Grande, en el interior de una empresa privada. Varios de ellos se arrojaron al río Paraná, y lamentablemente Emiliano no llegó a la costa una vez que se encontraba nadando, en la costa paranaense. Y lamentablemente desde ese día, tanto los vecinos como los familiares y Prefectura Naval realizaron operativos de rastrillaje, en lo que es la zona de Bajada Grande, de aquí de la capital entrerriana, no se podía dar con su paradero. Ya avanzaban los días, las horas, y crecía la angustia por parte de los familiares. Y lamentablemente en la tarde de hoy, personal de Prefectura Naval Argentina pudo hallar el cuerpo de este joven, que se encontraba, según nos confirmaron oficialmente, el cuerpo se encontraba flotando en el kilómetro 592 del río Paraná, a tan solo 3 kilómetros de donde se había arrojado este joven de 20 años. Y bueno, en este momento van a poder observar cómo están retirando el cuerpo, lamentablemente, de este joven. Y posteriormente se lo va a trasladar hacia la morgue judicial de Oro Verde, como suele suceder en cada uno de estos casos, para realizar la autopsia correspondiente, y que la causa judicial, la fiscalía interviniente, continúe investigando en esta causa judicial. Pasamos a otro tema y vamos a tomar contacto con nuestro móvil que está trabajando en la parroquia San José Obrero, porque hoy se va a estar desarrollando, en minutos nada más, la última actuación del año del coro de la parroquia. Y allí está Tiago Romero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Eli, muy buenas noches. Saludos para vos. Así es, aquí en la parroquia San José Obrero nos encontramos ubicados, a nuestra derecha, una de las misas que ya está culminando, con muchísima presencia de la gente que se vino a concurrir a la misa del día de hoy. Y a nuestra izquierda ya está culminando el ensayo de la escuela coral Mario Monti, que realiza su cierre, su cierre anual, con los tres coros en conjunto, que van a estar aquí en la parroquia en minutos nada más. Vamos a conocer más información. Nos recibió en la noche de hoy Eduardo Retamar, que es el director de la escuela. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, buenas noches para todos. Así es. Hoy vamos a hacer un concierto especial con tres coros de nuestra escuela. Son los coros estable de niños y adolescentes, el coro de jóvenes y el coro de adultos. Justamente elegimos aquí la parroquia San José Obrero porque queremos justamente salir a distintas parroquias de los barrios de la ciudad de Paraná. Somos una escuela céntrica nosotros que justamente queremos también salir para mostrar nuestro trabajo, lo que solemos hacer a otros espacios de nuestra ciudad. Y hoy hacemos un concierto de cierre. Ya hicimos la muestra hace dos semanas y hoy justamente con estos tres organismos hacemos una presentación especial con música religiosa. Ya en torno a lo navideño también y también un poco a fin de año queremos hacer en esta comunidad una presentación y mostrar lo que traemos con nuestros coros. Bueno, ¿qué balance hacen del año que han realizado? Vemos de los más chiquititos, adolescentes, jóvenes, adultos que vienen, participan. ¿Cuántos integran también los tres coros? Bueno, la presentación de esta noche es más o menos de cerca de 80 voces, más o menos. Un balance muy positivo para nosotros porque en nuestra institución se han sumado muchos coristas, muchos nuevos interesados en el canto coral. La escuela ya tiene casi 42 años de trayectoria y bueno, en los últimos cinco años hemos tenido una asistencia y una afluencia de muchísimas nuevas voces para esto del canto coral. Hoy justamente, ya te digo, serán 80 y pico de voces que van a poder mostrar una misa, que vamos a hacer una misa cantada y después cada coro en particular va a hacer una presentación en específico. Así que bueno, también con las familias, con la comunidad de la parroquia que también nos ha recibido, nos ha abierto las puertas para poder presentar el espectáculo de esta noche. Bueno, increíble encima la cantidad de gente que vino a la misa el día de hoy. Sí, justamente se han sumado mucha gente en la misa que es un cierre también de ciclo y también afuera de la parroquia están las familias que también vienen a ver con la propuesta que traemos para esta noche. Sí, bueno. Por último, ya están cerrando el año, pero para quienes se quieran sumar, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo pueden hacer para acceder a información, para comunicarse con ustedes? Sí, nosotros ya son las últimas presentaciones del año. Escuela Corral Mario Monti está en calle Cervantes 228. Las inscripciones están abiertas todo el año. Vamos a estar recibiendo hasta el 23 de diciembre las inscripciones. También las pueden buscar por las redes sociales Escuela Corral Mario Monti. Así que ya consultan y se pueden inscribir a través de la web. El año que viene, a partir de febrero, ya estamos también recibiendo nuevos inscriptos. Y bueno, para los que quieran sumarse al canto compartido, a las distintas experiencias, a distintos niveles también, a partir de los 5 años de edad, estamos abiertos para los que quieran. Qué bueno. Felicitaciones, Eduardo. Muchas gracias. Gracias por la cobertura. ¿Podemos cerrar un poquito con la previa? Sí, vamos a ver si ya podemos hacer un par de acordes. A ver, así es. Bueno, le agradecemos a Eduardo Retamar, que es el director de la Escuela Coral Mario Monti, que ya nos vemos de lleno en lo que es el ensayo. Pero de esta manera están realizando la previa de lo que va a ser aquí el cierre de su año en la parroquia San José Obrero, aquí en Avenida Sani y O'Hins. Bueno, una foto, la foto de Rupal no se puede perderse. Sí, justamente las oportunidades que son para compartir con un grupo que ha trabajado el año completo. Y bueno, mucha emoción, mucha energía también para este cierre. A ver si podemos organizar un poquito de... ¿Quién más te acompaña a vos, Eduardo? Están aquí los docentes de la Escuela Coral. Está Carolina Montiér, que es la profesora del coro de adultos. Cecilia Leyes, la profesora de técnica vocal. Mario Miguel Otigómez, el director del coro de jóvenes. Franco Bruggi, que es nuestro pianista, nuestro instrumentista. Y Alan Dunant, que es el profesor del coro de niños, los más chiquitos. ¿Cerramos, le parece, con algunos acordes? ¿Se podrá? A ver... ¿Se podrá organizar o no? Vamos a ir a la mesa. Bueno, ya vamos a ir a la mesa. Bueno, felicitaciones, gracias nuevamente. Gracias a ustedes, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradecemos a Eduardo Retamar. En 12 minutos nada más van a comenzar aquí en la parroquia San José Obrero. Eli, adelante ustedes. Gracias, Tiago. Y por supuesto, transmitirle nuestras felicitaciones a todo ese grupo que ha trabajado con mucha dedicación durante todo el año. Títulos. 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 Tristeza en Bajada Grande. Tras 10 días de búsqueda, hallaron el cuerpo de Emiliano en el río Paraná. Hallaron el cuerpo de Emiliano Axel Dudrela Rosa, de 20 años, quien se ahogó en la zona de Bajada Grande. El hallazgo fue a unos 3 kilómetros, vía náutica, aguas abajo, del lugar donde desapareció, de los muelles de Bajada Grande. 11 por todos, la Escuela de Música agradeció los instrumentos recibidos. Estamos agradecidos de habernos dejado ser parte de 11 por todos con nuestra casa de estudios, dijo la directora de la Escuela de Música, y destacó que siguen abiertos a la recepción de instrumentos musicales. Gendarmería Gualeguaychú realiza un recuento de importante cantidad de droga incautada en Ruta 14. La droga fue incautada el lunes pasado a la altura de Villa Paranaecito, lugar donde fue interceptado un camión que había partido de Paraguay con destino a Chile. Las máximas autoridades de aduana y del Juzgado Federal de Gualeguaychú fueron parte del procedimiento. Parana quedó habilitada la obra de remodelación de la Plaza Carbo. El Intendente Val dijo al 11 que la finalización total de la obra está prevista para el año próximo y que la habilitación implica que la gente ya puede comenzar a disfrutar del remozado espacio público. En Miami se sortea la Copa América de Estados Unidos con Argentina como campeón vigente. El evento se llevará a cabo desde las 21.30 hora Argentina. Cabe mencionar que la Copa se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio del año próximo y por segunda vez en la historia y nuevamente en Estados Unidos tras la experiencia del centenario 2016. 23 grados, 9 décimas la temperatura en este momento en Paraná. Hacemos la primera pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 se va a poder disfrutar de este recorrido bueno acá estamos en calle noaco entre avenida de las américas y división de los andes bueno es el parque nuevo del sur digamos así que este bueno los esperamos este tema un juego nuevo que para los chicos que bueno que antes no había y bueno bueno en los detalles de esta feria y la organización como se ha desarrollado bueno la organización ya hemos hecho la lista previa que ahí se anotaron 50 emprendedores y bueno y hemos hecho las invitaciones para este se va a presentar el club universitario con el grupo de danza a cargo de la profesora rosario viene un grupo de adultos esté a bailar y también vamos a contar con la presencia de sergio garbarino que nos va a cantar este folclore y tango y después tenemos este el chato sosa que también se presenta con danza folclórica que va a bailar con su señora y cierra la feria cerca de las 22 horas más o menos yan zeta que es el chico que canta reggaetón a partir de qué hora la gente ya puede venir puede traer sillones mate exactamente pueden traer sillones mate el off para los mosquitos por la duda y vamos a dar comienzo a las 18 horas vamos ahora a trasladarnos hacia gualeguaychú en la tarde del día de hoy se realizó un recuento de droga que fue incautada en la ruta 14 y para conocer más detalles estamos en comunicación con el y del mar otman cómo te va buenas noches hola muy buenas noches cómo están ustedes importante lo que ocurrió hoy a la tarde en gualeguaychú porque según las autoridades judiciales y las autoridades aduaneras se trata de el mayor cargamento de drogas que fue incautado en el sur de la provincia de entre ríos estamos hablando de una tonelada de marihuana que fue incautada el lunes pasado y que justamente esta semana se hizo el recuento el juez se tomó varios días para dar a conocer algunos detalles sobre esta investigación lo primero que hizo fue indagar al camionero de este camión de color rojo proveniente de paraguay con destino a chile y después de indagarlo y hacer el recuento de la cantidad de drogas recién allí se dio información a la prensa teníamos el dato en la semana lo lo fuimos publicando en los portales y en los medios pero la información era sumamente escueta muy escueta esta vez y hoy comprendimos por qué porque es el cargamento más importante de marihuana incautado en la provincia de entre ríos o por lo menos en el sur de la provincia de entre ríos también estuvieron presentes las autoridades de aduana y de la justicia federal exactamente el procedimiento lo llevó a cabo gendarmería a través del cuadro 56 la información de inteligencia se le aproveyó a aduana y con esa información el juez federal autorizó las actividades en la ruta 14 si te parece bien si escuchamos la voz de hernán viri el juez federal dando los detalles de esta investigación perfecto lo escuchamos alrededor de dos millones y medio de dólares es una suma realmente importante pero lo que sí quiero destacar no quiero andar mucho en detalle porque la investigación se está llevando adelante si destacar la colaboración de gendarmería y de la aduana gracias a las tres inteligencia y a los análisis que se hicieron estos días pudimos descubrir que en principio es una organización que operaría en paraguay argentina y chile las empresas no tenemos contratadas que sean reales eso lo estamos tratando de despejar si en chile hoy tuve una comunicación telefónica con autoridades de chile mañana solamente con también con autoridades de paraguay le di intervención a la división interpol de la policía federal para que se comunique con justamente los dos países vecinos y a raíz de los análisis que pudimos destacar en principio estas personas en los últimos años habrían usado nuestras fronteras alrededor de trescientos setenta veces lo que da un detalle bastante cierto de la continuidad y de la habitualidad de esta actividad hay una persona detenida a quien ya le recibí declaración invagatoria hay otra persona que está con captura nacional e internacional y estamos avanzando en los responsables de esta de esta investigación bien así escuchábamos la palabra del juez federal hernán viri bueno dando cuenta también de que hay una persona detenida llama la atención también la calidad de veces que pasaron por allí por la zona exactamente se lo que nos explicaban las autoridades que lo que hicieron fue peinar la ruta es decir probar y controlar ellos mismos cuáles eran los puntos de control que había a lo largo del corredor de la ruta nacional 12 y la ruta nacional 14 y otros detalles importantes de la investigación tienen que ver con que ellos apuntan a una red transnacional es decir la droga el camión sale desde paraguay la droga se carga en argentina y el destino final es chile para todo eso había una logística y este camión que se ven en imágenes no es un camión que esté preparado para hacer un trayecto tan extenso es para atravesar tres países lo que dicen las autoridades es que se compró especialmente para esta operación que desarticuló gendarmería el lunes por la tarde en gualeguaychú y que recién hoy conocimos los detalles en lo que estamos viendo allí en imágenes ese es una especie de exposición que se hizo de de los secuestrados esos son los 98 puntos entre 10 y 12 kilos cada uno que completan la marihuana están bajo estricta reserva en la unidad de gendarmería lo que se ve detrás es el escuadrón 56 de gendarmería nacional el camión está así secuestrado algunos detalles que no se explicaban la droga estaba colocada de una manera poco escondida por decirlo de alguna manera dentro del camión que llevaba una carga de arroz estaban colocados casi al nivel superior de la carga de arroz no era que estaban muy ocultos y eso facilitó la detección por parte del personal de gendarmería que ya tenía el dato de inteligencia que había aportado aduana para lograr desbaratar esta cantidad de drogas alguna persona que es sindicada como partícipe necesario y que tiene orden de captura nacional e internacional explicaba el juez pero no es el único de acuerdo la idea a partir del secuestro de celulares y demás es seguir indagando más arriba de la ruta para llegar a quienes son los operadores de esta red nacional e internacional mar bueno muchísimas gracias muy buen trabajo y por supuesto que seguimos en contacto para conocer más detalles acerca de esta investigación que tengas buenas se esperan algunos datos gracias bien allí hablábamos con nuestra corresponsal desde gualiboychú dando cuenta acerca de esta exposición que hizo gendarmería luego de este secuestro importante de mercadería de droga marihuana 98 paquetes que eran trasladado por un camión que había salido desde paraguay ya la justicia federal venía realizando una serie de investigaciones y bueno finalmente el lunes fue detectado en la ruta 14 en la provincia de entre ríos momento ahora de hacer una nueva pausa y ya venimos con más noticias seguramente fue porque me vieron llorar y mientras caen acarician mis mejillas pobre suicida solo me querían besar y baila lento flor morada que me recuerdas a mi amada ella me está esperando en casa ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver así es la vida flor morada a veces suele ser malvada tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver muriendo por volver muriendo por volver muriendo por volver agua fiel la nueva saborizada de tres litros para que disfrutes más a menor precio agua fiel la nueva saborizada de tres litros probala cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma todo se transforma todo se transforma dando solución a la humedad llamanos y te asesoramos con Tauroc con Tauroc la humedad tiene salida hay sorteo hay regalos a todos los beneficios de Yapsernet ahora le sumamos premios semanales bloqueate en Yapsernet y ya estás participando así de simple accede desde tu celular o PC a www.yapsernet.yapserseguros.com.ar Yapsernet la plataforma de autogestión para asegurados superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar.ssn número de inscripción 0254 Nissan ahora en Paraná toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia Nissan Fulmer ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná Eunice Herrera consteladora familiar con esta técnica vas a poder ordenar tu vida y sanar vínculos que no te permiten conseguir tus objetivos constelá individualmente en forma presencial u online cuando a los 50 viajas con tus amigos volvés a tener rate al menos por tres días la fe nos inspira Santa Fe inspira y te espera Turismo Santa Fe Provincia en pleno centro de Paraná en la esquina tradicional de Babio y Libertad Más luces, menos ruido sumate hacerte amigo iluminemos el cielo pongamos de color festejemos hoy Más luces, menos ruido sumate hacerte amigo iluminemos el cielo todos juntos festejemos iluminemos el cielo todos juntos festejemos visión visión motors concesionaria multimarca de usados seleccionados y cero kilómetros conoce un nuevo concepto en concesionarias en toda la región visión motors atención integral y personalizada salón de ventas en el acceso a Paraná ingreso al túnel subfluvial quinta fiesta de las aldeas sábado 23 de diciembre club san josé de aldea brasilera actuarán Sergio Torres los príncipes las voces de montiel los majestuosos del chamamé amantes inocentes la nueva herencia los auténticos del ritmo juegos germánicos entradas anticipadas residentes locales mil pesos anticipada general dos mil pesos en breyer disquería municipio de aldea brasilera y mil ticket organiza municipio de aldea brasilera cerámica alto tránsito dos mil seiscientos noventa pesos juego de baño roca ochenta y dos mil novecientos noventa pesos juego de grifería completo ciento veintiún mil ochocientos noventa pesos cerámicos peregrin en chávez setecientos treinta y cinco y showroom acceso norte Paraná yo me vine pa'l aire cerró la puerta tu sola traba me escape por la ventana me escape por la ventana me escape por la ventana de tantos amores seguro le has de brujar Que importa, quiero ir Piensa así, déjalo ahí Hechizamos, cantamos por ti Y más tarde soy feliz Con los rojos de ese fruto Déjame por cierto Ya pasan 27 minutos de la hora 21 Y estamos en diciembre Momento de hacer un repaso Y también de exponer las actividades Que se han desarrollado en diferentes lugares Como por ejemplo el centro comunitario Número 17, que está de festejo Y Estela sigue, de festejo en festejo Ella siempre, de festejo en festejo Exactamente Exactamente, Eli Queridísima, si vos vieras La indumentaria a la venta Que aquí se está proponiendo Asociación Olímpica Especial También se puede conocer como la Casa de Jaime Que está cumpliendo 14 años Y estamos aquí en calle Maipú Entre Pascual Palma y Presidente Perón Impresionante los chicos Cómo se divierten en este cierre de talleres Ahí para la venta Lemon Pie Exquisitos Bueno, todo el taller de gastronomía Verónica, Samek Están tus papás acá Como anfitriones desde siempre Buenas noches Un felicitado por todo lo que están presentando Por cuánto han trabajado en este 2023 ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por acompañarnos otro año más Estamos acá festejando dos cosas diferentes Pero que convivimos en comunidad El Centro Comunitario 17 Que cierra su decimonoveno año Ya con 15 talleres y 150 agresados Festejando con familiares y amigos Y haciendo exposición de todos los trabajos hechos este año Y a su vez los 14 años de la Casa de Jaime Que depende de la Asociación Olímpica Especial Que ya tiene 35 años o más de vigencia en nuestra ciudad Así que en eso estamos Claro, Verónica Ustedes son tan conocidos Porque sacan a pasear a los chicos Y son unos personajes Pero tan entrañablemente queridos Por todos los ciudadanos Que cómo no referenciar la Asociación Olímpica Especial Con la Casa de Jaime Y todo lo que aquí se propone en calle Maipú Sí, la particularidad de esto que vos decís De que siempre se los ve Es que no es un hogar sino una residencia Esta es su casa Ellos hacen sus actividades afuera Entonces normalmente los ven hacer sus actividades por la ciudad Exactamente Y a quién tenemos al lado Porque han trabajado desde los talleres de manera tremenda Sí, mirá, acá tenemos al instructor Aníbal Abdala Que es un referente ya hace muchos años Que nos acompaña en el taller de auxiliar de electricidad Así que por eso quería que lo conozcan Exactamente Que es parte del Centro Comunitario 17 A ver, cómo le va Muy buenas noches, Aníbal Muy buenas noches, cómo le va Bueno, han trabajado de manera Bueno, no solamente durante el año en las clases Para aprender, superarse Sino en esta muestra Porque es una maravilla La estética, el nivel estético que están presentando Felicitación Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que es muy importante El nivel de profesionalismo Hoy ya terminando el ciclo electivo Todo lo que aprendieron lo vuelcan en esta muestra Que la verdad ha salido muy exitosa, muy linda ¿Quién puede participar de estos talleres? Está abierta la inscripción Vamos a reiterar los tipos de talleres que brindan Bueno, para incorporarse acá al Centro Comunitario 17 Son jóvenes y adultos, mayores de 18 años Y no hay edad, digamos ¿Y el límite de edad? El límite de edad para arriba De 18 para arriba es el límite de edad Y todos pueden hacerlo Mujeres, varones Todos los pueden hacer ¿Duran un año, digamos? Sí, la duración es de un año Y este año tuvimos 15 talleres A ver si te acordás de alguno Y mira, tenemos el área gastronómica Que este año ha sumado lo que es el nivel de cocinero Y el nivel de pastelero Pero también tenemos panificación y ayudante de cocina Tenemos lo que es carpintería Tenemos tapicería Tenemos diseños con programas de PC Inglés Reparación de PC Modisto Este año tuvimos alta costura Tenemos manualidades Bueno, ayudante de electricidad ¿Las inscripciones? Mira, las inscripciones vamos a tener novedades Recién a mediados de febrero del año próximo Ahí vamos a poder tener mayor certeza De qué talleres se van a desarrollar el año que viene ¿Cupos? Que esperemos sean también de esta magnitud ¿Hay cupos? Sí, cada taller tiene un cupo Depende de la capacidad del aula Y de la capacidad de poder brindar la mejor formación al estudiante Digamos Felicitaciones chicos Realmente es formidable Qué precioso este ambiente Eliana Navideño Que han propuesto aquí realmente en la puerta de donde está justamente la casa de Jaime Con un papá Noel que se mueve En la asociación olímpica especial Adelante Gracias Estela Gracias por supuesto también A todos los integrantes del centro comunitario Que realizan esta bellísima actividad Y tenemos una propuesta para vos Porque si estás pensando en vacacionar Las vas a sacar a las vacaciones en enero Bueno, Brasil es un buen destino Sí, claro que sí ¿Quién dijo que es caro? Que es costoso viajar a Brasil Con KMB GO Vas a encontrar muchas opciones y facilidades de pagos con buenos precios Tenés salidas desde la provincia de Entre Ríos Desde Santa Fe Desde Corrientes Te brindan paquetes con diferentes excursiones Y también gastronomía También podés optar por sacar pasajes o solamente estadías También es una de las opciones Bueno, todo esto lo vas a encontrar en kmbgo.com.ar O en sus redes sociales como KMB GO Turismo Te sobran razones para ir a Brasil Pero solo hay una forma de disfrutarlo KMB GO Todo lo que necesitas para una experiencia inolvidable Entra a kmbgo.com.ar Viví el sur de Brasil Viví tu experiencia KMB GO Ágil, seguro, online Fueron inauguradas las salas de cine del Shopping La Paz Sun Start Son tres salas que se ponen en funcionamiento a partir del día de hoy El apoyo de Rosario Estamos hablando hace más de 15 años Hoy lo que me ha ayudado el señor Vale es impresionante en estos últimos cuatro años Y podemos lograrlo Es un sueño que habíamos propuesto allá por el 2011 Y bueno, acá estamos en la lucha de comerciales Porque hemos pasado momentos difíciles La pandemia Y esto para la peatonal es vital Que la gente se quede en la peatonal Que viene a hacer sus trámites Y que encuentre lugar del detenimiento Así que le tenemos mucha fe Para mí fue un sueño de muchos años Lograble por mucho esfuerzo Va a ser un comienzo de algo muy lindo Tanto el cine como el puente El puente nos divierte Y une, si pensamos un poco que es un puente Une dos puntas Qué lindo sería unir dos puntas Así que le tengo mucha fe Bueno, Paraná es una ciudad que nosotros ya Por otras actividades que tenemos Por relación también con Daniel y el grupo empresario Y también las autoridades y municipios Tenemos una relación persistente Era una ciudad que creíamos que tenía que tener Un complejo de cines nuevo Teníamos muchas ganas, hacía mucho tiempo Pudimos hacerlo realidad Gracias a las autoridades Como decía Daniel Gracias al grupo empresario Que representa a Daniel Y tanta gente que nos ayudó Y realmente era un deseo que teníamos Creemos que va a ser un éxito Creemos que el paranaense se lo merece Son tres salas Una capacidad de 300 butacas En total Tenemos sala 3D por supuesto Sala con sonido digital Con imagen digital También va a haber una novedad Que es nuestra primer sala Que la estamos haciendo aquí en Paraná De sala premium Que es una sala Lo que se le dice a veces Sala VIP Es una sala de premium Que le llamamos nosotros Que es una sala Con un sillón Tipo primera clase Reclinable, eléctrico Donde hay más comodidad Para poder inclusive Tomar algo Comer alguna comida Un poco más elaborada Y eso es una novedad Inclusive para el interior del país La verdad que estamos muy contentos Es un sueño que vinimos hace muchos años Como dijo mi papá recién Fue hace 11 años Pero en realidad Empezamos en el 2009 Con la concesión Y la verdad que estamos muy contentos Agradecidos con todos los locatarios Con Paulo, el gerente Que nos estuvo ayudando mucho Este último año Y la verdad que Ansiosos por abrir el puente Y los cines Hay más actividades Que se están desarrollando En este momento En Paraná Y allí está Tiago Romero Que nos convoca Con la información Adelante Tiago Muchas gracias nuevamente Eli Bueno, la parroquia Santo Domingo Sabio Está organizando Un hermoso festival Increíble La cantidad de gente Que se ha hecho presente Aquí en el campito De San Nicolás Sobre calle División de los Andes A muy pocos metros De calle Crisólogo La Ralde Con muchísimo Con muchísimo Para compartir De música Los más chiquitos También de la escuela Que están participando En el escenario Bailando Algunos vestidos de gaucho Hay algunas paisanas También divirtiéndose En la noche de hoy Y nos recibió Muy amablemente El padre Walter Miniguti Muy buenas noches padre Y felicitaciones Por la organización De este festival Paraná canta María Así es Así es Este lema Que nació hace 11 años Con la primera edición Y la idea era Que juntos Le cantemos A nuestra madre del cielo Para los que Somos creyentes Mañana es un día Muy importante El día de la Inmaculada Concepción Así que Qué lindo Reunirnos en familia Para cantarle a María Que bueno Vinieron todos Los abuelos Que prácticamente Hasta se le caía la baba Mirando a sus nietos Arriba del escenario Bailando Zapateando Así es Ya hace 8 años También comenzó Otro sueño Que fue La escuela Santo Domingo Sabio El Jardín San Nicolás Así que Todos los chicos Se preparan Durante todo el año Para este evento Con lo más tradicional Que es lo nuestro El folclore Hasta hubo un chico Que entró a caballo Hizo un recitado Que hace poquito Salió también Una nota en el canal Así que Para nosotros Es una noche Muy feliz Y sobre todo Queremos llegar a las 12 Para decirle a la Virgen Feliz día Qué bueno Vemos también A nuestras espaldas Cómo ha ido avanzando La construcción De cada una De las escuelas De las aulas De las escuelas Con muchísima donación También de los padres ¿No? Así es Este año Inauguramos el nuevo edificio Con cuarto grado Los chicos van creciendo Así que Tenemos que terminar El aula de quinto De sexto Y va la obra Muy avanzada Por eso queremos agradecer A todos los que De una u otra forma Colaboran con la parroquia Y con la querida escuela Qué bueno El minuto nada más Comienza más chamamés Más música en el escenario Así es Ya viene Noelia Otros grupos folclóricos Así que va a ser Una noche muy linda Y también Por qué no recordar Que hoy es una noche solidaria Es uno de los tantos lugares Que abren las puertas Para nuestro querido Canal 11 Y poder Con esta colecta Poder ayudar A los que menos tienen Justamente vimos En el ingreso Ya con donaciones Del 11 por todo Que vamos a estar disfrutando Mañana en Salamayo Así es Esta noche Anticipa lo que siempre La jornada solidaria Más importante De la ciudad Y nosotros queremos También contribuir Con esta colaboración Así que Mucha gente Acercado de naciones Así que agradecerle Y invitarlos que mañana Todos se sumen Al 11 por todos Felicitaciones padre Nuevamente Bueno muchas gracias Que Dios los bendiga Y gracias por formar Parte de esta fiesta Que bueno Vamos a hablar también Nelly A ver si podemos Hacer un recorrido Los más chiquitos Que están presentes Te agradecemos Al padre Walter Minibuti A ver vengan Vengan que quieren salir Ustedes en tele Me dijeron A ver nombre Donato Donato Catalina Francesca ¿Cómo la están pasando? Bien Muy bien A ver nombre por acá Que me quedaste afuera amigo Tiziano ¿Ustedes estuvieron bailando En el escenario? Sí A ver ¿Cantaste también? Yo también canté Muy bien Yo bailé acá Bailamos Muy bien Y ahora comiendo unas papas fritas Están muy ricas Sí Muy bien A ver Pancho por acá ¿Cómo andan? Bien ¿Están muy ricos el Panchito? Sí ¿Con quiénes vinieron? Ay que se animen a cantar ¿Cómo la están pasando? Bien ¿Les gusta mucho bailar? Sí ¿Sí? ¿Se animan a cantar un poquito? Estamos en vivo Para el once Para cerrar el móvil ¿Se animan a cantar un poquito? Y cerramos de esa manera A ver Vamos Lo eligen ustedes Vamos ¿Sabe cómo empezó? Dale Vamos ¿Quién se anima? A ver Chacarera Bienvenida Chacarera Bebes Chacarera Del Salud Bueno Ahí están Los niños Disfrutando De las actividades En este caso El festival Paranacanta A María Que se está realizando En la zona Sur De Paraná Y vamos ahora A compartir Más recomendaciones Porque Ciudad del Mueble Tiene diferentes opciones Y además Aprovechar esta promo Buena semana Con seis cuotas Sin interés Más 10% De reintegro Con tu tarjeta Del Banco de Entre Ríos Promo Del 11 al 15 de diciembre Aprovecha Descubrí Todas las novedades De Ciudad del Mueble Entrando a la tienda Online En Ciudaddelmueble.com.ar Encontra los muebles Que necesitas Para todos los ambientes De tu hogar Con los mejores precios En las mejores marcas Colchón King Coil E Inducol Almohadas Nativa Y los muebles De Tablets y Mosconi Envíos gratis A todo el país Ciudad del Mueble Avenida Alma Fuerte Al 1065 Y vamos a compartir También Diferentes comercios Que se suman A la jornada De 11 por todos Es el caso De La Verdu La Verdu De Paraná Que en este caso Contó Acerca de Lo que está ofreciendo En estas fechas Muy especiales En los que se está necesitando Un menú Por qué no Bien saludable La ensalada de fruta Va a ser Uno de los hits De las fiestas Y nosotros tenemos Toda la oferta necesaria Para que preparan la suya Trajimos Los nuevos ingresos Durano Damasco Ciruela Uva Los infaltables Obvio La naranja El cítrico Como siempre Y también trajimos Los esenciales La cereza Tragos también Obvio El ananá Y después Encontrás De todo De todo De todo Bueno El pomelo La manzana La banana El damasco De todo Chicas Porque pensemos Que la fruta Es de lo más relevante Para la fiesta Porque es fresco Es sano Y es rendidor Así que Ténganlo en cuenta Una buena opción Pueden hacer Desde la ensalada de fruta A prepararse un rico clericó Porque no También se puede combinar Con helado Un montón de opciones Frescas Y riquísimas Para estas fiestas Ayudar Hace bien Así que acá Tenemos los puntos Que pueden venir Pero igual En Sala Mayo Como nos han comunicado También pueden recibir Así que mañana Esperamos que se recaude Mucho mucho Y somos parte Para quienes no nos tengan Todavía en redes En Instagram Somos Arroba Laverdu de Paraná Que siempre publicamos Las promos Los nuevos ingresos Y estén atentos Que para las fiestas Va a haber un gran sorteo De navidad Nuestra gente Nuestra comunidad Nos acompaña Así que ahí Vamos a celebrar Junto a ustedes Para las fiestas Los días previos Es decir 22, 23 Y 29 y 30 Vamos a estar abriendo De corrido Así que eso es muy importante Si quieren venir A preparar las compras Todos los días antes Pueden venir Vamos a estar haciendo Horario de corrido Obvio El 24 Y el 31 También Que podés formar Y armar Para armar Como dijimos con Dolo Una linda ensalada Y otro detalle Que tenemos Tenemos sidra Y pan dulce Que siempre Viste tu mesa Ese es un obsequio Que tenemos Para nuestros Nuestros clientes Para que ya Lo tengan presente Para el 31 Las uvas Son 12 uvas 12 uvas Exactamente Una por mes sería Exacto Y uno va pidiendo Su deseo Para el año entrante Nosotros tenemos Esa filosofía De que lo que ven acá Va de nuestras manos A sus mesas Así que nos pone Muy contentos Estar en las fiestas En sus mesas Celebrando junto a ustedes Sentimos que cocinar Es un acto de amor Por ejemplo Esa es una De las creencias Que tenemos Entonces Que preparen una ensalada Con nuestros productos Nosotros ponen muy contentos Cada brindis Y se pide un deseo A ver Estamos muy contentas En serio Estoy muy feliz De esta navidad Estar en la mesa De todos nuestros clientes El amor En serio Es mutuo Cada uno que está ahí Y que nos acompañen Que vienen de diferentes partes Les mandamos un beso gigante Y les deseo Que este año Esta navidad Mucho amor Mucho amor Amor, amor, amor A ver, yo lo que deseo Es que esta fiesta Sea en un momento Para reunirse Y para compartir Y para generar Lindos momentos En familia Quienes consideren familia Porque la familia Es un vínculo Que uno genera Con un grupo de personas Y que con las personas Que uno considere familia Pasa un momento Muy lindo En esta fiesta Hasta la próxima Salud Bueno y vamos a ir a la pausa Pero compartiendo imágenes Y música Por supuesto Porque queremos repasar ¿Cuál será la grilla Que se va a estar disfrutando mañana En Sala Mayo? Mario Pereira Estará presentándose En el escenario De 11 por todos 2023 Va a decir Ayudarse bien Como siempre Mario que Desinteresadamente Siempre se hace presente En cada una De las ediciones Bueno Va a estar regalando Por supuesto Su música No solo él Sino que otros artistas Como Juan Manuel Vilat Gerardo Farías Y la Sonora Y también El ensamble De la Escuela de Música Se va a estar presentando En el escenario En vivo Que se va a estar desarrollando En la explanada De lo que es Sala Mayo Así que los invitamos A todos A que se sumen Y podemos reencontrarnos Con el motivo De ayudar Hace bien Si nunca dijera Verdad Porque la verdad A mí fue una mentira A ti te estoy hablando A ti Aunque te valga Madre Lo que estoy diciendo A ti Que te pasó El valor Para pelear Por ti A ti Que te consuela Con tu vida Te dejaré Es la pena De mis besos A ti Ya no te queda Nada A ti Ya no te queda Nada Nada A ti Que te deseo Tal vez A poco Dos pies A ti Que me te haces Todo Para pelear De mi compañía A ti Ya no te queda Nada A ti Ya no te queda Nada Nada Y el maestro Para Gisela Y Jonás Y Jonás Desde hace más de 40 años Blotting es la solución definitiva A problemas de humedad En paredes y techos Revestimientos en línea tradicional Okiblot de Copremium Y blotting colores Cielorrasos sin combustibles Línea europea Junta tomada Y americana desmontable Muros divisorios Con mayor aislación térmica Y acústica Y yo me vine pa'l aire Cerró la puerta Puso la traba Me escape por la ventana 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 De tantos amores Seguro te hace un brujano Que importa Quiero oír Piensa así Déjalo ahí Esquizamos Cantamos Por ti Y matar Soy feliz Con los rojos De februdo Ojo Que Déjame por Cielo Hace vibrar tus sentidos Y viví tus espacios Con la mejor calidad Luxury Muebles Tendencias y funcionalidad En muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná El dinero no es todo Pero con más ayuda El dinero no es todo Hay con más ayuda El dinero no es todo Pero con más ayuda El dinero no es todo Hay con más ayuda Crecer Con vos Siempre Suavidad Plus Fábrica de goma espuma Colchones Soñarse y almohadas En todas las medidas Y densidades También medidas especiales Blocks de goma espuma O cortes a medida Suavidad Plus Venta de espuma Por mayor y menor Solo en fábrica Roque Science 4825 Parque Industrial Venta al público De colchones y almohadas En Gualeguaychú 473 Paraná Quiero que llegue pronto La primavera Quiero ver en el cielo Brillar el sol Quiero cantar contigo Una canción Cuando terminas con las reuniones Descubrís que un viaje de trabajo Sigue siendo un viaje La fe nos inspira Santa Fe inspira Y te espera Turismo Santa Fe Provincia Amelia Perfumería Fragancias nacionales e importadas Tus productos Natura en stock Con entrega inmediata Lucy Anderson Productos hipoalergénicos y veganos Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas 2592 Cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma En momentos difíciles Planperti y compañía Está cerca de su gente Particulares Obras sociales Convenios provinciales Jubilados y pensionados Convenios nacionales Fuerza aérea Gastronómicos UOCRA Echagüe 727 Teléfono 423 6804 En 9 lunas En 9 lunas Encontrarás el outfit Para tu recepción La indumentaria Para la colonia Y para jugar Todo para armar El ajuar de tu bebé Y mucho más Te esperamos En San Martín 1115 1115 1115 1115 ¡Gracias! Así es, muchísimas gracias. La escribana Roxana Langui nos confirma el primer lugar de ubicación de la tómbola nocturna que corresponde al día de hoy, jueves 7 de diciembre. Escribana, muy buenas noches. Roxana Langui, la escuchamos. Hola, Estela. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Confirmo que el primer premio de la tómbola nocturna corresponde al número 7.313. 7-3-1-3. Muchas gracias y hasta un próximo sorteo. Así lo confirma ella, la escribana Roxana Langui. Atención, señor apostador. Primer lugar de ubicación en esta noche de jueves corresponde al número 7.313, segundo premio 1.316, tercero 6.829, cuarto 0.324, quinto premio 3.826, sexto 2.661, séptimo 6.418, octavo 1.429. Noveno premio 7.840, décimo 3.840, décimo primero 5.634, décimo segundo 0.853, décimo tercero 2.978, décimo cuarto 6.836, décimo quinto 1.579, décimo sexto 2.276, décimo séptimo 5.026, décimo octavo 6.640, décimo noveno premio 5.018, décimo y último lugar de ubicación aparece el 7.116. Reiteramos primer premio en esta noche de jueves corresponde al número 7.313, 7-3-1-3. Casinos de Entre Ríos y A Paz Si estás buscando renovar tu hogar en A Todo Color Pinturerías, vas a encontrar muchas opciones para poder renovar el color de tus habitaciones, ¿por qué no? Y además de solucionar aquellos problemas que estás padeciendo en tu hogar. La solución para vos está presente en A Todo Color Pinturerías, en cinco provincias del litoral argentino. Te ofrecen productos de calidad, precios únicos y un asesoramiento técnico exclusivo para cada proyecto que realices. Aprovecha todas las formas de pago, no lo pienses más. La pintura para tu hogar está en A Todo Color Pintamos con vos. Fue inaugurada lo que son las obras de remodelación de la Plaza Carbó en el día de hoy. Se trata de la plaza que conocemos comúnmente como la que está detrás de Casa de Gobierno. Bueno, en el día de hoy quedó habilitada para su uso. Habilitación, ¿qué significa que la gente la puede empezar a utilizar? Esta es una obra más grande, implica lo que es la intervención en Calle Santa Fe, también en Calle México, porque la plaza es como que se integra a Casa de Gobierno, va a quedar muy integrado. La verdad que va a quedar, es un proyecto increíble. También falta Calle México y Calle La Prida. Se estima plazo de finalización total a fines de marzo, pero hoy queríamos habilitar la plaza. Se ha hecho una recepción provisoria. Hay algunos detalles, pero bueno, lo importante es que la gente la pueda disfrutar. Y ya se puede ver cómo la gente empieza a disfrutar. Están funcionando los lugares para cargar, para buscar agua caliente para el mate, que es una comodidad muy importante para tener en las plazas. También hemos construido dos baños, cosa que no había en Paraná, baños en los espacios públicos. Son baños muy modernos, de muy fácil limpieza, de muy fácil mantenimiento. Así que a partir de este momento se puede disfrutar. Esta es una de las cinco plazas históricas que tiene la ciudad de Paraná. Aparte de Alvear, Alverde, la Plaza Sempeña y la Plaza de Mayo, las cuatro están intervenidas. Y esta es la quinta y forma parte de esas más de 200 plazas que hemos intervenido en la ciudad de Paraná para que los paranaenses podamos vivir dignamente y con un lugar muy cerca de nuestra casa, un espacio público de calidad y podamos vivir nuestra hermosa ciudad. Yo siempre pensaba en pandemia y miraba cuando las personas necesitaban salir y, bueno, había restricción, no podíamos salir y de qué manera demandaban un espacio de calidad muy cerca del lugar en donde viven. Por eso decidimos invertir tanto en plazas. Hay gente que no puede pagar una cuota de un club, hay muchas personas que no pueden llevar a los hijos un parque de diversiones para que puedan disfrutar. Y bueno, todo eso y de la mejor calidad de la Argentina la hemos puesto en las 200 plazas para que la gente en dos o tres cuadras de su lugar pueda ir y pueda disfrutar. Así que, bueno, todavía quedan muchas más todavía para inaugurar en las próximas semanas, pero esta la queríamos habilitar, sobre todo por la asunción de autoridades la semana próxima para que, bueno, la gente pueda trasladarse con muchísima más facilidad. Abrimos la ventana, les contamos cómo se encuentra en este momento el tiempo en la ciudad de Paraná, 21 grados 4 décimas, está marcando el termómetro, cielo despejado, 70% la humedad y viento que sopla del sector sudeste a 13 kilómetros en la hora, según los datos actualizados. Muy buenas condiciones climáticas estamos teniendo y también se pronostican para las próximas horas. Las madrugadas con cielo despejado es lo que está indicando el Servicio Meteorológico Nacional. Mañana viernes, feriado, feriado nacional y también jornada solidaria muy especial para la provincia de Entre Ríos, el día del vecino solidario, el día en el que nos reencontramos en Salamayo. Vamos a tener un sol radiante que nos va a estar acompañando, mínima de 18, máxima de 29 grados, con cielo totalmente despejado, es lo que se está anunciando en el pronóstico del tiempo para la capital provincial. El sábado la mínima va a tener un leve descenso, 17 grados, máxima de 29, continuará siendo elevada a la máxima con cielo algo nublado, a parcialmente nublado. Y el domingo se esperan buenas condiciones climáticas también, mínima de 17 y un leve ascenso en la máxima, 30 grados de temperatura máxima, con cielo algo nublado. Así se presentará, se presentaría el fin de semana en la capital provincial. En términos generales también estará predominando el buen tiempo en toda la provincia de Entre Ríos. Por cada mínimo aporte que se te ocurra en la mente, aunque algo te parezca insuficiente, lo que donen comedores... Hora 22 en la República Argentina, hemos llegado al final de esta edición informativa, pero bueno, por supuesto aprovechar este momento para invitarlos a todos ustedes a que mañana nos reencontremos como todos los años en el puerto de Paraná, en la Salamayo, donde vamos a poder disfrutar de la solidaridad, en cómo se viven también los diferentes gestos de la comunidad a los que estamos acostumbrados. Y por supuesto también a festejar con la música en vivo que vamos a estar disfrutando en el escenario. Así que están todos invitados a que se acerquen, allí los vamos a estar esperando. Que tengan muy buenas noches y será hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!